MÚSICA MÚSICA ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Marquen ahí ese gorrito! ¿Qué? ¡Cristina! Fue culpa mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atajar el penal. No. Fue culpa mía por no pasarte la tiempo. ¿Pero qué les pasa, chico? 3 a 3 no es mal resultado. Siempre y cuando los 3 goles no te los mete una amiga. Hablando de eso. Pelusa, vení, vení, entrá, entrá. Es genial, ¿no? Nos hizo creer a todos, ¿no? Sí. Encima yo me comí 3 goles de ella. Pero vos te morfás todo. Lo que pasa acá es que si el Bocha le llega a atajar una pelota a Cristina, después lo faja. Cuidado con la flaca quebraba, ¿eh? Bueno, 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 chico, basta, basta, basta. A las duchas todo el mundo. Vos también, Cristina, ¿eh? Vos. Sí, todo el mundo. Sí. Sí, sí, compartís el partido, compartís el vestuario, es lógico que comparta la ducha también, ¿o no, chicos? ¿Qué dicen? Pero ustedes se la creyeron. Era una broma. Era una broma. No, no, menos mal nada. Ustedes sí se van a duchar. Ya, se van a duchar. Y vos, Cristina, vení conmigo, quiero hablar con vos. Vamos, chicos, a las duchas. ¿Qué te pasa, Bocha? ¿Está mal porque nos metió 3 goles una mina? No, Diego, estoy mal porque tu viejo es un arruinador. Yo quería que Cristina se duche en este vestuario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me digan que a ustedes no les gusta espiar, no? No, Diego. Sos un jugadorazo. Una jugadoraza, querrán decir. Para vos es que no sé, ¿viste? Yo no debo ser muy antiguo, pero me cuesta imaginarme un equipo con hombres y mujeres. ¿Qué sé yo? No sé. Vamos, te prometo una cosa, ¿eh? Si se salva el club, vos vas a ser la encargada de armar el equipo femenino, ¿está bien? Sí. ¿Vos lo decís porque nos quedamos sin club? No, mi amor, no. No, lo último que se pierden son las esperanzas, ¿sabés, chiquita? ¿Se puede? Sí, pasá, Juancito. Sí, pasá. Te felicito, ¿eh? Gracias. Che, vengo a despedirme. Lindo partido, ¿eh? Bueno, va, te agradezco mucho, ¿eh? Ya fichó para mi equipo. ¿En serio? Y me gustaría mucho, pero no puede ser. Vos sos un fenómeno. No, no, una fenómena. Bueno, Juancito, gracias, viejo. ¿Por qué? Por haberte ayudado a juntar a los mandos, va. No, no, no. No, porque gracias a vos me di cuenta de muchas cosas, Juan. Perdón, Alfonso, yo te diría que los cebollitas ya están dando manotazos de ahogado. ¿Por qué? Decime una cosa. Cuando no funciona el médico, siempre se va a ver a una bruja. No entiendo. ¿Adivina? ¿Qué adivino? ¿Qué? Los chicos van a ir a ver a la misma bruja que va la bruja. Vos estás tomando, Beto, ¿no? Estás tomando alcohol, la verdad. No te entiendo nada. A ver, explícame, ¿de qué bruja me estás hablando? De mi mujer, que va a una bruja que yo conozco, viejo. Y los pibes le pidieron un turno. ¿A tu mujer? No, a la bruja. Están fritos. ¿Cómo los recontra fritos? Lo decimos juntos. ¡Odio a los cebollitas! Coma, mi vida, coma, que así se va a hacer grande y fuerte. Pobrecito también, debe estar hambriento después del partido. ¿Querés que te prepare alguna otra cosita, mi tesoro? Un sanguchito, un merenguito bien cargadito, como a usted le gustan, ¿eh? Vamos, coma, coma, coma. Mira, querida, si venís a cargar a mi hijo, mejor que te... ¡Mamá! ¿Nos podés dejar solos? ¿Qué, me estás echando? Sí. Pero, encima que uno los ayuda. Está bien. ¿Estuviste genial, Lovia? ¿Yo? Dale, si la rompiste. Lindo partido, sí, hermano. ¿Sabés una cosa? Es la primera vez que no me calienta cuando me hacen los goles. Porque me los hacías vos. Oh, sí, claro. Me vas a decir que te los dejaste hacer. ¡Más bien! Sí, mira, el último puede ser, porque te quedaste helado como un nabo. Pero el primero y el penal fueron dos golazos. Y, bueno, cuando te los hace tu mejor amiga, no duelen. ¿Ah, sí? Entonces, la próxima vez te lleno la canasta. Total, nunca voy a dejar de ser tu mejor amiga. No sé cómo hacer. No sé qué pasó desde que soñé contigo. No sé qué pasó desde que soñé contigo. Ya, no puedo ser tu amigo, ya, nada será lo mismo Cuando te mire no podré ocultar que de a poquito me empecé a enamorar Ya, no puedo ser tu amigo, ya, nada será lo mismo Quiero saber si estás sintiendo igual y de mí te vas a enamorar Quiero saber si estás sintiendo igual y de mí te vas a enamorar No, Jolo, no, no vamos a preguntarles a la bruja ¿Por qué no? Porque vamos para otra cosa Además no hay que ser brujo para saber que la limonera nunca te da garbola Chicos, ¿ustedes le preguntaron cuánto cobra? Veinte pesos la consulta, si juntamos un peso cada uno, llegamos Ya está, ¿y si conseguimos una foto de Alfonso y la pinchamos nosotros para ganar tiempo? ¿Pero sabés cuántos alfileres hay que conseguir para pincharle la nariz a ese tucá? Yo estoy re nerviosa, quiero llegar, quiero irte Yo también, estoy re ansiosa Me imagino que van todos, ¿no? No, no podemos ir en patota Yo voy, porque yo la conseguí ¿A dónde piensan ir ustedes? Nosotros... A la casa de Ricky Martin Sí, eso, él nos invitó Pero ¿sabe cuál es el problema? Los pasajes A lo mejor él nos los manda de allá, que son más baratos Si no me quieren decir, no importa Lo único que espero es que no se metan en un lío No me creyó, ¿no? No, Andrea No me diga que la encontró, don Arturo Sí, sí, en algún lado tenía que estar Mira, mira, aquí está Era chiquito, mira, iba a Cardina Pero ya mismo las hago poner en un marquito Muchas gracias, ¿eh? No, pero muchas, muchas gracias, en serio No, por favor, te traigo Qué cara de atorrante que tenía mi pibe acá Bueno, sabemos que la gente no se la conoce por la cara Acordate de Fito, ¿eh? Con la carita de ángel que tenía No quería hacer comprar cualquier uso Bueno, sí, pero ahora ya está en cana este, don Arturo Claro, sí No hay nada que hacer El que hace las cosas malas tiene que pagar Es sencillo, ¿no le parece? Por supuesto Sí, sí Pero qué lindo lugar este altillo, ¿eh? Lástima que se nos ocurrió arreglarlo Ahora que lo vamos a perder todo Sí, sí, es una pena Ay, yo había encontrado la persona ideal para atender este club Yo creía que se iba a salvar Pero ahora, ¿y qué va a hacer? ¿Qué dices, jefe? Linda pilcha ¿Y, don Arturo? ¿Conseguimos o no conseguimos que Macri ponga la guita que falta? Vamos Ay, gamusita Quéreme creer que si yo tuviera la plata, la pondría sin dudarlo ¿Eh, don Arturo? ¿Quieres que le diga una adenanza? ¿Sabe cuál es el rey más tacaño Que existe? Pero, pero, mira la pregunta que hace ¿Qué sé yo? Y el Reynaldo Lo mejor la bruja es una diosa de aquellas Nene, ¿dónde viste una bruja linda? ¿Tendrá escoba? Claro, con algo tiene que barrer No, digo, si tendrá escoba para volar Y un sombrero grande Y una capa Córtenla, chicos No es una bruja de cuentos Mañana es la salida del cole La vamos a conocer Ya van a ver Se va a terminar la mala suerte del club Para siempre Eso espero ¿En serio fue a la cancha? ¿Cómo me iba a perder ese partido? ¿Vio lo que metí? Ni comparación con los tres goles de Cristina Eso, vio a las mujeres Para que sepan que las mujeres también podemos jugar Sigue a las muñecas ¡Gracias, machista! Si el club se salva Mi tío me prometió que yo podía armar un equipo De mujeres, ¿no? Y bueno, pensé que usted podría ser la directora técnica Si la señorita es la directora técnica Yo me hago dos treces y me disfrazo de mujer Te agradezco muchísimo por pensar en mí Pero no puedo, chicos Yo no entiendo nada de fútbol ¿Y eso qué tiene que ver? Acá juega Diego y tampoco sabe nada Sí, pero bien que hizo un gol Sí, de puro... De puro suerte Porro que... ¿No vas a decir que nunca te jugaste un loto Una quiniela, una rapadita? La verdad, la verdad, don Arturo No sé, debo haber jugado dos o tres veces Un billete de Navidad, vio Pero no sé, yo pienso Que en este país la plata se hace trabajando No jugando, como mucha gente Sí, sí, claro Ya veo la que me hiciste Toda la vida No me carguen ¿Qué voy a hacer? Yo soy así y no voy a cambiar a esta altura ¿Sabés qué pasa? Que comprar un billetito es como Como mantener un sueño, una ilusión Sí, sí Ah, a propósito Tengo que salir un momento para comprar el billetito Justamente No me cuidás un ratito Está bien, váyanlo tranquilo, Arturo Váyanlo tranquilo Qué oscuro con el... ¿Qué pasa? Me olvidé la billetera Pero si ahí tiene cinco pesos Sí, pero sale diez ¿Diez pesos sale? Bah, qué bien Ah, espere, espere, espere ¿Vamos a hacer una cosa, Arturo? Sí Si lo jugamos a media Te pones cinco pesos Yo pongo cinco pesos A ver, yo creo que tenía acá diez pesos Ah, espere, un cachito Tengo Acá está ¿Eh? Lo jugamos a media ¿Quién le dice? Por ahí ganamos Y recupero el taxi No, mirá Vamos a hacer una cosa Sí Yo te doy los cinco pesos Andá vos a buscarlo Decirle a la de la agencia Que es para don Arturo Bueno, está bien, está bien, Arturo Dios mío A ver si nos cambia la mala suerte A ver si agarramos una racha buena Dios, te doy Sí Se saca ¿Estás seguro? La señora Pomponia ¿Por qué asunto es? Una consulta Pero yo atiendo a la tarde No, no, sí ¿Quién lo manda? Mi mujer, la señora Nélida Ella se atiende con usted No sé si usted la ubica Mire, si es por el reclamo De algún trabajito Yo al dinero no lo devuelvo No, no, señora No es por eso Es que mi amigo Necesita hacerle una consulta Este Es un tema muy importante Podemos pasar, señora ¿Hay efectivo? Dale, dale Él hemos saltado Siempre te había visto en sueños Mi corazón te conocía Y ahora que te tengo cerca Mi alma no está dormida Tus ojos nunca se callan Tus manos saben calmar las mías Y aunque aún no me diste un beso Mis labios se me iluminan ¿Y? ¿Te gusta? Me encanta ¿De quién es? Mía ¿De quién va a ser? Es la letra para una canción ¿Y en quién estabas pensando Cuando la escribiste? ¿En un novio? No, tonto En un novio invisible Porque algún día va a llegar ¿No? Sí, claro Entonces a ver a la bruja Vamos Fede, Andrea, vos y yo Buenísimo Yo por las dudas Llevo una cintita roja en la muñeca A mí no me hace falta Llevar una cintita roja Mirame Sí, rojo por todos lados Vicky Colón ¿No te da un poquito de miedo? Uno tiene sus contactos, ¿sabe? Yo en pocos minutos puedo Puedo hacer que usted termine Ante un juez por chanta Ay, señor Trate de entender Yo tuve que inventar todo esto Porque no conseguía trabajo, ¿vio? Y de algo hay que vivir Siempre hay alguno que cae Ah, qué bien Claro, como mi mujer Que anda colgando muñequitos Por toda la casa Gracias a usted ¿Ves? Mire, doña Pomponia O como se llame No sé bien Si usted no quiere que la denuncie Me tiene que hacer un favorcito Ah, ¿quiere que le tire las cartas? A veces me sale, ¿eh? No déjese de macana, por favor ¿Quiere ganarse 200 mangos? Sí, ¿qué tengo que hacer? Beto, pagale 200 mangos No, no, pero pará Encima de lo que le ocurra a mi mujer Le tengo que pagar Pero pagale 200 mangos Después te lo devuelvo, viejo, dale Bueno, está bien Está bien Pero al final del trabajo Escuchón Al final del trabajo Le pagas 200 mangos Hoy es su día de suerte, doña Bruja ¡Gracias!